Ahí están, bello, 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 aquí va a ir un Katie Ryan, seguro que la conoces, esta vaca, en una pedestal, y aquí tenés un Kerry James Marshall al lado, y aquí como otro monumento, el cuerpo, ese monumento griego, y aquí tenés Rashid Johnson también, el monumento, y aquí tenés Amir Fala, también, Marilyn Minter, Clarity, esta es la primera sala porque aquí tenemos un edificio entero, estamos en un museo, otro edificio por acá, también otra sala por aquí. Ok, so like we're up here with this deer, and well Gabby Ruiz is working right now, but right now the light is kind of shining in a strange way, but... Aquí estamos con Carlos Mota, con David Onarowicz, the producer, The Amazing Abby, Aaron Riley, mira esto, Agostina Woodgate, Raúl Di Nieves, todavía no está terminado la iluminación, Moisés Salazar, Marilyn Minter, Linda Benglis, Brendan Fernandez, Derek Adams, Jane Dixon, y mucho más también. Gracias por ver el video.